Los saik afectando ascetismo y morejeración muestran repulsión y osquedad si alguien les mienta el coño, la verga o la jodienda. En pero, en casi todos ellos encontrarán que cuanto proclaman de ciencia, nobleza y honorable dignidad, se antoja tan fingido y falaz como su supuesta autoridad. Tales vocablos nacieron para que de ellos hiciesen uso los hablantes. Si desde un primer momento se hubiera decidido que no debían ser utilizados, ¿para qué se forjaron, pues? Tendrían que haber sido taxativamente prohibidos, con el fin de preservar la lengua de los árabes de tales nombres y expresiones. Bien se expresó quien dijo, todo parlamento tiene su momento. No es lo que se ha creado, sino que no se ha creado con el conocimiento y el conocimiento que se hacen los alegrados, ¿qué es lo que se ha creado? Llega la primera forma de la tradición Pero en la tradición En el tercer momento En los terceros Las palabras y las palabras Y los terceros Y le dijo En el tercero En el tercero En el tercero En el tercero Oh, ya wala.